Objetivos asegurando alfa, dominio Estamos tomando a Charlie Controlamos a Charlie Varios enemigos aquí No se los pelan Que vayas, está al lujo Estamos perdiendo bravo El enemigo está asegurando bravo El enemigo está asegurando bravo El enemigo está asegurando bravo El enemigo activo El aliado es El enemigo está tomando bravo Dos objetivos asegurados Mina de content Estamos perdiendo bravo El enemigo está asegurando bravo Asegurando objetivo bravo Ataque de mortero hostil en la zona UAV de respuesta enemigo activo Controlamos bravo Estamos perdiendo bravo Lanzando granada Hemos perdido bravo Estamos tomando bravo Asegurando objetivo bravo Estamos tomando alfa El enemigo toma a Charlie Contacto Asegurando objetivo alfa El enemigo tiene todos los objetivos El enemigo ha tomado dos objetivos Controlamos alfa Estamos tomando bravo Estamos tomando bravo Tío, qué gente, tío Vamos, hombre UAV hostil en la zona Asegurando bravo El enemigo está tomando bravo El enemigo gana terreno Retroceder Controlamos dos objetivos El enemigo está tomando bravo Me han dado Estamos tomando a Charlie Trombomba aliado en línea Estamos perdiendo bravo Estamos perdiendo bravo Estamos perdiendo bravo Me han dado Me han dado Me han dado El enemigo está tomando bravo El enemigo está asegurando alfa Yo te cubro Asegurando objetivo a Charlie Hemos perdido alfa Charlie asegurado El enemigo está tomando bravo El enemigo está asegurando bravo El enemigo está asegurando bravo El enemigo ha avisado LL Dos objetivos asegurados Estamos perdiendo, bravo A la vista El enemigo está tomando la respuesta Objetivo bravo, recuperado Dado al disparo, no uso una larga perforadora Varios enemigos aquí ¡Atención! El enemigo está asegurando bravo La ventaja es nuestra El enemigo tiene bravo ¡Cuidado al disparar! Bravo asegurado ¡Necesito atención médica! Estamos perdiendo bravo Aquí hay un enemigo Vamos en cabeza Asegurando alfa Recuperadlo Asegurando bravo Coloco un... Coloco un... ¡Atención! ¡Atención! ¡Dadecimiento! ¡Atención! ¡Han lanzado ser! ¡Atención cerca! ¡Atención! 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 Adelante ¡Está andando! ¡Lanzan misil de crucero hostil! ¡Asegurando objetivo Bravo! ¡Asegurando Bravo! ¡El enemigo está asegurando Charlie! UAV aliado en posición. ¡Estamos tomando Charlie! ¡El enemigo está tomando Bravo! ¡Alfa asegurado! ¡Cambiando cargador! ¡Joder! ¡Con el estagador de los cojones! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Estamos tomando Bravo! ¡Nos están machacando! ¡Feliz! 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 Asegurando bravo Un surto de abertura Misión comprometida, hemos fracasado Que fallo Asegurando 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 Punto caliente Punto caliente Esto se va a poner guapo e interesante ¡Lanzo una carga perforadora! 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 Enemigos en el periódico ¡Margando! ¡Ay! Esto es un fallo mío Por no medir las balas ¡RTC! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Lanzo una carga perforadora! ¡Cambio de cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Lanzo una cegarra! ¡Lanzo una cegarra! ¡Migas avistadas! No todo el mundo ¡Vale! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Yo te cubro! ¡Sangre fría activa! ¡Granada aturdidora! ¡Lanzo una carga perforadora! ¡Lanada aturdidora! ¡Dios! ¡Asegurad la zona! ¡Y la vi! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Cambio de policía! ¡Bien roso! ¡Cambio de correa lanzado! Asegurad la zona Están aquí Localizando el siguiente En línea 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 Lanzo una granada aturdidora Enemigos en el punto caliente Cegadora lanzada Granada aturdidora lanzada Quanta más Arroja una carga aturdidora Enemigos en el perímetro Teneréis que hacerlo mucho mejor Localizando el siguiente punto caliente Lanzo una granja, la corrigidora. Lanzo una granja, la corrigidora. De aliado en posición. Lleváis media misión completada. Seguid luchando. ¡Ojo a disparar! ¡Enemigos en el punto de acción de efecto! UAV enemigo activo. ¡Nuestro UAV entra sobre la zona! Granada aturdidora lanzando. Trasladando punto caliente. Esperad. Lanzo una granada aturdidora. Arrojo una carga perreperadora. Cero aliado. UAV de respuesta aliado en línea. El de crucero enemigo lanzado. ¡Han lanzado! ¡Cuidado a disparar! ¡Qué lo jugué, tío! ¡Tenéis un E-A-E hostil cerca! ¡No! Localizando el siguiente punto caliente. ¡Aquí está la ubicación! ¡Capturad el punto caliente! ¡No! 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 ¡Aquí está la ubicación! ¡No! ¡No! ¡Lanzo una carga perforadora. ¡Cuidado, soldados! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ahora, perdidora, lanzando! ¡Ahora, perdidos en el punto caliente! UAV de respuesta activo. Trasladando punto caliente. ¡Esperad! ¡Ahora, una carga perforadora! ¡Fuerza! ¡Ahora! ¡Hola! ¡RPG a cubierto! ¡Lanzo una granada aturdidora! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Blancaviando cargador! ¡Yo te cubro! ¡Confirmando el siguiente punto caliente! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Rueba zona objetivo! ¡Moveo saludo caliente! ¡UAV aliado en pos... ¡Vamos! ¡Estoy recargando! ¡Aquilo tu retaguardia! ¡Le he dado! ¡Cambio el cargador! ¡Trasladando punto caliente! ¡Esperad! ¡Capturad el punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Queda un minuto! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Llega ataque! ¡Aviado! ¡Granada aturdidora lanzando! ¡Oferadores enemigos! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡Localipsis al punto caliente! ¡Enemigos en el perímetro! ¡Nueva zona objetivo! ¡Moveos al punto caliente! ¡Uno! ¡Me disparan! ¡Donde aprendí! ¡Punto caliente comprometido! ¡Asegurad la zona! ¡Moveos al punto caliente! ¡Aquilo la aturdidora! ¡Dónde va a ser el perímetro! ¡Nuestro UAV! ¡Punto caliente! ¡Enemigos en el punto caliente! ¡UAV enemigo activo! ¡Uso munición perforante! ¡Moveos al punto caliente! ¡Asegurad la foco! ¡Estoy recargando! ¡Dispara! Misión completada. ¡Buen trabajo! 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 Bueno, yo creo que va a ser ya la última partida de esta noche. Nos vamos a dejar cuando terminemos esta partida. Creo que está ya más que de sobra. Llevamos casi tres horas de directo. Son las tres de la mañana. Faltan tres minutos para las tres de la mañana. Yo creo que lo vamos a dejar aquí. Vamos a hacer una más y lo dejamos. Ahora ha sido rico por el body.